Una verdadera fiesta vivieron miles de personas que celebraron el término del mes de la mujer Al ritmo de la música En el inicio del show estuvo a cargo del bailarín brasileño Fabricio Que en un encendido espectáculo hizo bailar a todas las féminas presentes Las mujeres muy cariñosas como siempre Tengo un cariño muy especial por Maipú Había muchas mamitas, muchos niños Y feliz, feliz Así que ojalá haya pasado bien Dice Alice un feliz día que ya pasó Pero creo que todos los días es el día de la mujer Así que hay que seguir celebrando El broche de oro vino de la mano del dúo chileno La Sociedad Quienes luego de 12 años distanciados se reunieron en una gira que recorre Chile Y de la cual Maipú también fue parte Es el sueño de cualquier artista, un marco de público como el de hoy Un escenario al mejor nivel Qué más cómodo que eso Y el público que respondió de la mejor manera Que cantó todas las canciones Es espectacular, de verdad como que nos vamos muy contentos Con ganas de volver pronto a tocar acá Maipú Mujeres de todas las edades y muchas de ellas acompañadas de sus parejas Disfrutaron cada canción en la celebración realizada en la explanada de la plaza de Maipú Está muy bueno, está entretenido, me gusta la sociedad Me parece muy bueno, aparte de la sociedad los conozco desde hace mucho tiempo Y son muy buenos, estoy muy feliz acá ¿Y el show de Fabricio? No, bueno también, sí, aparte de lindo Increíble, es súper bueno porque, bueno, ellos volvieron y son súper románticos Y a las mujeres les encanta, entonces, fantástico Miles de gargantas ya descansan luego de corear los éxitos de la sociedad Finalizando así, una noche en la que las mujeres fueron protagonistas ¡Gracias! 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 Gracias.